¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Leon y en esta ocasión les voy a mostrar cómo va a ser la nave Gumi más rota de todo Kingdom Hearts 3. Con esta nave no van a tener ninguna complicación con ningún enemigo y sin más vamos directamente a lo que tiene. Rápido, ustedes dirán, ¿cómo voy a ser una super nave si apenas tengo nivel bajo y no puedo poner todo lo que está ahí en pantalla? No se preocupen, ahorita les voy explicando cómo van a llegar hasta aquí. Ahora, las habilidades, les voy a enseñar las imprescindibles, por ahí van a haber otras que están activadas, pero realmente son por cosas extras y no son tan importantes para la nave. Solo voy a hacer mención y las otras de ustedes las pueden ir checando. Voy a hacer mención únicamente de las que son muy obligatorias tenerlas. Ahora, de cañón deben tener dos o tres, como pueden ver yo ahí tengo dos, tienen una más, pueden activarle una más. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que por cada cañón el ataque va a aumentar un 13%, por cada cañón instalado va a aumentar más el ataque de esos mismos cañones. Ahí tenemos otras de cura y láser, pero no importa. Tenemos convertir costes, aquí también al menos van a tener una, dos, si quieren pueden tener dos. Lo que va a hacer es que van a quitar una de sus navecitas y como premio, como regalo, por sacrificar una de sus navecitas, les van a permitir instalarle más cosas a su nave principal. Entonces, más instalaciones, significan más cañones y por lo tanto más poder. Esa es otra importantísima, pueden ponerle una o dos también. Vitalidad, tres al menos, esa no está de más, esa podría ser importante y no, pero nunca está de más tener vitalidad de sobra por cualquier cosa. Entonces, todas las demás que ven ahí instaladas, ah, perdón, y modo defensivo también es muy, muy importante. Las demás instaladas, por ejemplo, velocidad 3, no son muy importantes al inicio. Por ejemplo, al final del juego, ya cerca del endgame, hay jefes que solo puedes entrar a su batalla si tienes mínimo de velocidad 200. Entonces, en este caso, yo por eso le puse 3 de velocidad, porque si ustedes ven a la derecha, si yo le bajo a 2, mi velocidad baja a 192. Entonces, yo ya no voy a poder entrar a todas las batallas con todos los jefes. Entonces, por eso le puse 3. Por ahí venía una habilidad de tener una segunda oportunidad, de que tu super se aumente más, pero realmente van a estar disparando con el disparo principal. La gran parte de la batalla, el poder o el super realmente es un extra. Ahora, déjenle quito primero las pegatinas, digo, el revestimiento, el material, para que lo vean. Ahí está, ya, para que lo vean de manera normal. Ahora, de armas Gumi, vamos a poner todos los cañones de fuego. Por estos no los ponemos, si hacen más daño, en teoría, entre comillas, hacen más daño. Pero, recuerden que tenemos la habilidad que por cada cañón instalado va a aumentar nuestro poder de ataque. Entonces, por eso ocupamos de que todos los cañones más baratos estén instalados. Entonces, los 3 últimos de fuego van a colocar, a lo mejor, volvemos a lo mismo, ustedes todavía no tienen los más poderosos de fuego. No se preocupen mientras instalen los pequeñitos, ¿sale? Pongan mientras los pequeñitos, en vez de poner los más grandes. Obviamente, mientras más van subiendo el nivel, quizá al principio solo ponen 4 cañones, luego van a poner 6, luego van a poner 10. Entonces, ustedes vayan modificando de acuerdo a cuánto coste pueden poner o permitirse en el momento en el que están viendo el video ahorita en su nave. Obviamente, al inicio no van a poder llegar a todo esto porque necesitan avanzar. La ventaja de esta gran nave, aparte de que está rotísima, es que ninguno de los materiales que les estoy mostrando son difíciles de conseguir. Es decir, ningún cañón o cosa que van a ver aquí en esta nave requiere una condición especial. Realmente basta con jugar para que vayan desbloqueando todo lo que ven. Ahora, los de movimiento, también yo tengo 5 aquí por lo que les comentaba hace rato. Porque necesito tener al menos 200 de velocidad porque algunos jefes no me van a permitir entrar a su batalla si no tengo esa velocidad. Pero al inicio podría no hacerle caso. Es decir, cuando todavía no tengan tantos espacios para modificar su nave, al inicio los de velocidad se los pueden quitar. No son tan importantes al inicio. En auxiliares tengo la cabina principal porque es la que tiene, de los que tienen menos coste y no tiene tanta penalización en su velocidad. Pero la primera es una muy buena cabina. Y dos escudos grandes. Estos sí son importantísimos ya al final porque nos van a dar un buen de protección. Y créanme que con esta nave van a tener todos, todos los enfrentamientos en el mejor rango. Ningún enemigo les va a causar mayor dificultad. Y finalmente, los gummies básicos. Nos vamos a ir a la tercera sección. Y vamos a colocar de estos que se llaman tubulares. Que son todos estos que ven aquí. Realmente, por ejemplo, aquí yo le podría ya poner otros dos. Porque ya tengo un poquito de más coste. No me había dado cuenta. Pero ustedes aquí pueden modificar todo lo que les sobre. Pónganselo de tubulares. Porque tienen un buen coste en relación a la vitalidad que les da. Repito, vuelvo a lo mismo. A lo mejor ustedes todavía no tienen para ponerle ocho tubulares. Pues nada, pónganle cuatro, pónganle dos. Entonces, mientras van jugando, mientras van avanzando. Obviamente, desde el inicio no se van a aventar contra el jefe más difícil del juego. Pero, créanme que no van a tener ninguna complicación. En ningún momento tuve que repetir una batalla. Una vez que descubrí, obviamente, cómo armar esta nave. Es la más rota del juego. No hay ninguna complicación. Créanme que, sí, estéticamente no es tan bonita como nos la presenta el juego. El diseño ya es cuestión suya. Les recomendaría hacer un círculo para abarcar la mayor cantidad de área y de daño. Pero el diseño, como ven los cañones, realmente es a su gusto. Pero, como les decía, aunque no tenga un aspecto muy agraciado en comparación a las naves que el juego nos brinda. Esta es la nave más rota. No van a tener nada, nada de complicación. Todos los enemigos, absolutamente todos, hasta los más difíciles y los secretos. Los van a sacar con el mejor rango. Y, sin más, espero les haya ayudado bastante este video. En cuanto a la navesita, háganle lo mismo. Se los voy a mostrar solamente como un extra. Pero, realmente, la navesita, como saben, incluso la podrían quitar si es que van a ocupar la habilidad que les mencioné en un inicio. Entonces, sin más, espero les haya servido este tutorial. Si les sirve, compártanlo, dejen su like, eso ayuda bastante. Y podría seguir subiendo más guías de Kingdom Hearts 3. Yo ya saqué a estas alturas todos los trofeos del juego. Entonces, creo que les podría pasar bastantes tips. Ustedes escríbanme en los comentarios como de qué más les gustaría recibir ayuda o algunos tips para llevarse el juego un poquito más leve. Y, sin más, nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡Gracias!